Amigos de Fútbol Connect, el partido terminó 0 a 0 y en este momento me encuentro con Rodrigo Saucedo de Oriente Petrolero. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo viste el partido? Bueno, el partido estuvo difícil, ¿no? Corrido. Los dos equipos metieron y nada, ¿no? Todos los equipos también le quieren ganar a Oriente. Desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Le quieren ganar a Oriente. Y ahora no fue el partido, ¿no? Fue duro. Y nada, agradecido, ¿no? Fue un nivel también de torre fuerte. Sí, sí. Sabemos que está metiendo. Sabemos que el equipo está luchando para llegar a la liga, ¿no? Tiene buenos jugadores. Y nada, pues, ¿no? Agradecido nomás por el gran partido que hicimos. Nadie salió lesionado también. Eso es bien. Y agradecido con Dios, con mi familia y con el profesor que me dio la confianza que ya hacía cinco meses que llevaba sin jugar. Este es mi primer partido de la temporada, ¿no? Y nada, agradecido con el profesor, mi familia que me sigue apoyando. Y nada, agradecido con Dios. Así es, Rodrigo. Son muy importantes las oportunidades que se dan a los jugadores. Como Football Connect hemos creado una aplicación para poder potenciar y para poder promocionar el talento de los jóvenes futbolistas. ¿Qué tan importante esto es para un jugador? No, sabemos que cada jugador es importante, ¿no? Y sabemos que día a día entrenamos para demostrar en la cancha, ¿no? Que sabemos que esto es un desafío día a día y nada. Muy bien, Rodrigo. ¿A quién querés mandar saludos? A mi familia, a mi hermano que vino a verme y a mi familia que siempre me está apoyando en todo. Y con Dios y con el profesor. Muchas gracias.